¡Suscríbete al canal! ¿Crees que tus relaciones son sanas? Pues yo que se, porque esto del Instagram y del tweet y este ya me tiene todo loco. Si es verdad que desde que vivimos en el mundo virtual, que si los comentarios, que si los likes, que si ahora este me ha dejado de seguir, es una locura. Y ahora encima todos los problemas que tenemos en el mundo virtual los hacemos como reales. Si, si es que a mi tanto control y tanta violencia me tiene muy dubiado, muy dubiado. ¿Y qué podemos hacer para solucionar todo esto, tío? Pues no sé, por lo menos informarnos. Yo creo que sí, que deberíamos hablar sobre estas cosas. Pues para informaros, para debatir, para aportar vuestras opiniones sobre todos estos temas, Mujeres Unas de Conflicto tiene un taller que es vivir sin violencia de género en un mundo global, local y virtual. Ahí podremos hablar, debatir sobre estos temas que os preocupan y no os preocupan. Gracias. 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 Gracias.